El Iprodeco, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, pone a disposición de los autónomos de la provincia un total de 947.800 euros a través de una convocatoria de subvenciones al empleo autónomo ante la crisis del COVID-19, cuyas bases se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Así lo ha explicado la presidenta del Iprodeco, Dolores Amo. La Diputación Provincial de Córdoba, a través de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico, pone en marcha la convocatoria de subvenciones al apoyo del empleo autónomo en la provincia de Córdoba, base a través de una convocatoria dotada de 947.800 euros para hacer frente a la crisis del COVID-19. Estas ayudas están dirigidas a cubrir diversos gastos de funcionamiento, con una aportación máxima equivalente al pago de la cuota de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos durante dos meses, ante una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, se hacía necesario también adoptar medidas excepcionales por parte de la Diputación Provincial de Córdoba, por parte de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico, en materia económica y dirigida a los autónomos de nuestra provincia, que podrán acceder a esta convocatoria. Podrán solicitarla aquellos autónomos que estén dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, o que pertenezcan a un colegio profesional con mutualidad antes del 14 de marzo. Los gastos subvencionables en esta convocatoria son gastos derivados de las primas de seguros de responsabilidad civil, seguros de salud, de accidentes, seguros sociales o gastos derivados de suministros como pueden ser la luz o el agua. Esta convocatoria entra en vigor mañana, día 16 de abril, y estará abierta hasta el próximo 20 de mayo, que es la fecha en la que finaliza la presentación de solicitudes por parte de los autónomos de la provincia de Córdoba.